El que vengo a salvarte Dijimos todos con gusto y placer a salvarte Dijimos todos con gusto y placer a salvarte Dijimos todos con gusto y placer a salvarte Y que sus brazos se cuidan de siempre Que mi amor de los ojos es la idea de tu traición Y que a mi momento eres de ahora Quiero que sepas la verdad Que mi amor de los ojos es la idea de tu traición Y que sus brazos se Shenии Siempre te voy a recordar Cosas maravillosas como la tangente de vida Hay cosas que no se miran, que no se miran en nuestra vida Cosas maravillosas como la tangente de vida El día de pasar la tarde, el día de pasar el paso De la guerra se movía, se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Aunque no era muy tarde, nos fuimos pasadentos Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y por tu cantidad, nos miramos al pasto La guerra se movía, se movía, se movía, se movía Cosas maravillosas como la tangente de vida Hay cosas que no se miran, que no se miran en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Cosas maravillosas como la tangente de vida Y me fui diciendo cosas que no se miran, que no se miran, que no se herme La hierba se mojilla, se mojilla y se mojilla La hierba se mojilla, se mojilla y se mojilla